Bienvenidos a Vida Plena Aligüem y hoy nos toca realizar una meditación para dejar atrás el pasado. Es posible que el pasado esté tirando de ti hacia abajo y evitando que se manifieste en tus sueños. Prueba esta meditación para dejar atrás tu viejo bagaje emocional y mental. Esta meditación te ayuda a identificar ideas obsoletas acerca de ti mismo, te ayuda a dejar atrás el pasado y te anima a avanzar. Puede que estés colgado del dolor por un amante que te abandonó, por la humillación de perder tu empleo o por las cicatrices de una niñez terrible. Estos acontecimientos hacen daño, pero sucedieron en el pasado. Mantener vivo el pasado, ya sea en forma de viejas heridas, ideas obsoletas o hábitos inútiles, te hace difícil estar abierto a nuevas relaciones y nuevas oportunidades en el presente. Prueba esta meditación, si te sientes atascado en un pasado doloroso. Comienza anotando aquellas cosas que te sucedieron hace mucho y que siguen provocándote dolor cuando piensas en ellas. Vamos a ir a tu lugar de meditación. Ahí donde reina tu paz y tu tranquilidad. Te vas a colocar cómodo, sentado o recostado con la espalda recta. Vamos a concentrar en la respiración, una respiración suave y profunda. Y relájate durante unos segundos. ¡Gracias! 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 Trae a tu mente cualquier bagaje emocional del pasado Puede ser un compañero que te abandonó por tu mejor amiga Si aún sientes punzadas de ira y humillación años más tarde Ha llegado el momento de dejarlo atrás Visualiza tus emociones Como una vieja maleta Que arrastras dondequiera que vas Cuando viviste esa situación dolorosa Sea la que hayas ido Estabas herido, herida Y tenías que procesar tu dolor Sin embargo Años después Estos viejos sentimientos Ya no te sirven para nada Imagina que dejas atrás La maleta y tu viejo dolor Observa lo ligero que te sentís Continúa Repasando tu memoria En busca De bagajes antiguos Viejas emociones E ideas desgastadas Que ya no te sirven para nada Visualízalas Como maletas Como maletas viejas Algunas con esa rota Otras pegadas con cinta adhesiva Agradeceles El servicio que te prestaron Pero hazle saber Que ha llegado el momento De dejarlas atrás Visualízate Más ligero Despreocupado Y libre Respira profundamente Y relájate Durante otros segundos Observa el futuro Que se abre ante ti Lleno de promesas Y de oportunidades Ahora vas a tomar Otra respiración profunda Y cuando tú lo decidas Vas a poder volver A la quilla a la hora Abriendo tus ojos Reconectándote Con este bello día Te agradezco Por haberme acompañado Hasta este momento Y pedirte Si todavía no te suscribiste Al canal Que lo hagas Que des un like Que compartas Que comentes Todo eso Ayuda para que sigamos creciendo Nos encontramos mañana En una próxima meditación De vida plena Aligüem No te suscribiste No te suscribiste Puedo Vamos a hablar En una próxima meditación Your fashion No te suscribirte No te suscribiste Está No te suscribiste